Hoy estamos asistiendo a la primera reunión del año 2018. Recordemos que esta mesa se empezó a reunir allá por junio del año pasado. En el camino hemos ido definiendo un acta constitutiva que le da cuerpo y espíritu a la mesa de trabajo interinstitucional de la que participan 15 instituciones. En el camino hemos logrado la aprobación de la primera reserva provincial, natural de usos múltiples, del corredor Chocancharaba, que tiene 220 hectáreas aproximadamente desde la universidad, desde aquí nomás, desde la universidad hasta el puente de Antártida, Argentina. Y un montón de cuestiones también que tienen que ver con distintos ejes de trabajo que se han planteado en las instituciones. Esta reunión puntual, la primera del 2018, tiene que ver cómo ordenamos esas comisiones de trabajo, cómo asumimos el desafío de seguir creciendo en las actividades sin perder consistencia en lo ganado. Es un poco el diagnóstico que hemos hecho y bueno, estamos en pleno trabajo de definición de las comisiones, los ejes temáticos, los horarios de reunión, quién participa, quién coordina. Una verdadera reunión de trabajo. ¿Y cuáles son algunas de esas comisiones? ¿Qué temas van a trabajar? La reserva natural es por sí, por peso específico, por ser la primera reserva natural aprobada provincialmente en lo que es el Radio Río Cuarto, junto con el Radio Las Higueras, es una comisión específica. La cuestión de urbanismo, de uso del espacio público va a ser otra. La cuestión del ordenamiento de la cuenca alta y cuenca media, con todo lo que es el trabajo del INTA, de la delegación del Ministerio de Agricultura, del Consejo Regional de Conservación de Suelos va a ser otra. Y posiblemente toda la cuestión ambiental específica que tiene que ver con el uso económico, de la extracción de áridos, con la cuestión de lo que son los residuos, los microbasurales y demás sea otra. En esta primera reunión también tenemos nuevos integrantes, ya venía trabajando, pero se suma formalmente el Consejo Deliberante de Las Higueras, que tuvo participación activa en todo lo que es la reserva. Se suma el concejal Armando Chape y Franco Altamirano, como el Consejo del Árbol de la Municipalidad o del área de Río Cuarto, el Consejo Deliberante. También estamos teniendo nuevos integrantes por parte de Emos. Y vamos a incorporar en breve, si no pudieron venir a esta reunión, la Municipalidad de Reducción y de las Asequias, como parte de este corredor que implica el Corredor Chocancharaba.